Al cierre, al cierre, ya vamos al cierre. Viste, escuchaste los audios, el audio que difundió la continuación de esta historia allá en Campeche, la gobernadora Laira Sanzores. Vamos a escuchar estos audios, pero es interesante lo que ha sucedido después con el Alito Moreno, que se puso ayer muy malito, sobre todo en una entrevista, Julio. Vamos a escuchar estos audios que iba a conocer ayer la gobernadora. Ya luego ve quién verga se paga eso, eso se paga después de la elección. Puta, ustedes son muy decentes de andar pagando a tiempo. Profesoras, mándalos a la verga, tú pide que nos hurtan antes. Si no, ya te dije a los proveedores, cabrón, que les has estado comprando dos años, bájales cosas para Campeche. Bueno, pues puta, no lo saben, pinche ojo, les voy a mandar a hacer... Mira, no quiero hacer chingadas porque yo soy muy confiado y yo les tengo la confianza con los temas, ¿ok? Yo así soy. No crean que me ven la cara de pendejo, a mí porque me vale verga eso, ¿eh? Pero no quiero encabronarme por una mamada. O sea, hay pendejadas que son de lógica. Tú le compras un proveedor, tú lo que... A mí no me interesa otra puta cosa más que Campeche. Me vale verga. Entonces, todo proveedor que le compraste durante dos años, ocho meses, dos años que vamos acá, lo menos que le puedo decir, oye, hijo de puta, regálame si a mil gorras o cómelas en Campeche. Y lo viste haber hecho hace seis meses. No ahorita. Entonces, háblale a los proveedores, güey, y llévale esa madre. Eso es lo que tienen que hacer. Porque ya les dije, güey, yo vuelvo a ir a Campeche y me vuelven a decir que no hay una puta gorra. Me vale verga quién la pagó, si la pagó el seno, la pagó el comité. Porque todo el día me hablan de eso. Entonces, le hablas al puto proveedor que le compraste, oye, cabrón, me vale verga y te lo pago el otro mes o cuando sea, y pon las putas gorras. Entonces, es lo que tienen que hacer. Porque el día que no se hagan los resultados a Campeche, a todos ustedes me los van a chingar también. Entonces, ve y resuelve eso. Y a mí me vale madre esa madre. Ve y resuelve. O sea, tienen ahí la pinche publicidad, ya te lo dije. Vale verga. Es que no hay camisas. No, es que, por ejemplo, me dicen, oye, me dice Vladimir que vaya a resolverlo. ¿Sabes qué me han ganado de contestarles? No vayas, Hugo. No vayas, güey. Déjanos que nos lleve la verga ahí. ¿Qué tienes que hacer? Y eso es lo que tienen que hacer, coño. O sea, con todos los pits. Pero ya te dije, el otro me vale madre. Ya resuélvelo como está y velo. Y si no se puede, lo espectacular, me vale verga. Ya dale esos 30 y que lo resuelva. Porque aquí viene un cabrón y me dijo, oye, yo te pongo 291. Ahorita me está diciendo que van a poner 140. O sea, tiene que ver ese pedo, ¿no? A ver qué pasa. ¿Qué pasa? Completamente. Usted es lo que me dijo Paloma. ¿Lo acordó como está? Ahora bien, por eso a mí me vale madre si uno cardena con eso, pero nada más vean que los pongan. Si no, son puros pinches reclamos. Adriana, todo un poeta del pragmatismo. Alito Moreno. Véalo ahí, este, prodigando lenguaje florido, muy vernáculo y muy popular. Y además, obsesionado. Digo, es una clase de pragmatismo político, Adriana. Fíjate que a mí, en lo particular, yo te voy a ser honesta. Yo soy fan de las groserías. No de ofender a la gente. Pero siento que las groserías, sobre todo, han sido un tabú impresionante. Y es una manera de descargar tensiones y todo. Pero también depende cómo las estés dirigiendo o a quién las estés dirigiendo. Aquí lo que me da mucha risa es que parece que piensa que por unas gorras va a ganar Campeche. O sea, por el hecho de que no haya gorras, le va a cargar ahí el muertito de, porque no hay gorras, vamos a perder Campeche y te va a cargar ahí el payaso. Esa parte me parece comiquísima. Pero la parte interesante también, porque es la continuación de unos audios donde, pues, ya decía el propio presidente del Comité Estatal de Morena allá en Campeche que habían pagado, explicaba estos videos, bueno, estos audios, habían pagado cerca de 5 millones a sola para la estrategia de campaña. Y ayer, no sé si tuviste oportunidad de ver, porque hemos estado nosotros persiguiendo, buscando entrevista con Alejandro Moreno, y no, obviamente, pues, sabe a quién dársela también las entrevistas. Y ayer le dio entrevista a Susana Euresti y la verdad es que fue un patanazo el alito moreno. Así como lo vimos en este segmento, Julio, en las groserías, pero con los modos, se comportó con Susana Euresti, que también hay que decir que no insistió en algunos puntos muy importantes, como con otras entrevistas, este, por ejemplo, en materia de salud, donde es más incisiva. Acá, la verdad es que nos quedó a deber, obviamente, la respuesta al propio dirigente del PRI, que nada más se excusó y que era una campaña en contra de él, que estaban tergiversados, sacados de contexto. Era lo único que sabía decir. No sé si tuviste oportunidad de ver esta entrevista, Julio. No lo vi, pero me imagino, pues, porque finalmente Alejandro Moreno, pues es un producto de ese, de esa escuela política en la cual se utiliza el dinero público para los propósitos electorales inmediatos. Y como él dice aquí, a él lo único que le importaba era Campeche, donde un sobrino de él era el candidato a gobernador y donde evidentemente le interesaba que quedara alguien, no solo de su partido, sino que le cuidara las espaldas al propio Alejandro Moreno frente a una Laida Sanzores que evidentemente, sabidamente y comprobadamente ahora, pues está en una posición de una confrontación política desde antes y ahora muy fuerte con Alito Moreno. Pero vaya cosas, y a ver cuáles son las consecuencias jurídicas, porque evidentemente esta es una confirmación de que estaba distrayendo recursos públicos o tratando de distraerlos para utilizarlos en la campaña electoral priista de Campeche. Pero qué cosas, Adriana. Lo bueno es que, respeto a nuestros compañeros técnicos que manejan esa transmisión, de otra manera, te hubiera puesto a cuadro cuando estabas muerta de la risa en el curso de la entrevista que te estaba viendo yo aquí en las imágenes internas que tenemos para vernos entre nosotros, estabas muerta de la risa, Adriana. Híjole, se proyectan con este tipo de, pues, de, bueno, de audios, pero no nada más es por el audio en sí, sino, ¿sabes? La parte que me llamó mucho la atención es que inmediatamente después de que pudimos ver, escuchar estos audios, vemos en la entrevista con esta asesoría, que se comporta exactamente igual, sin las groserías, porque yo creo que las groserías en sí son lo de menos, sino la forma, porque incluso el no pagarle le queda deber a los proveedores, el autoritarismo, la forma que maneja tan displicente, tan grosera, y la forma también, de verdad, como un patán que se comportó con Azucena Oresti, nos podrá caer bien ella o mal, podemos considerar que su ejercicio periodístico es X, pero la forma en que se comportó con ella, de verdad, un auténtico patanazo, no solo no contestó, evadió de la peor forma, sino fue ahí a gritar, a patalear, a hacer berrinche, muy en este tono, así que por eso sí me llama mucho la atención las formas, solitos, solitos se proyectan en este tipo de tanto de entrevistas como de comportamiento con las demás personas, aquí creo que es interesante ver cómo trata tanto a su gente, en este caso me parece que era Hugo Morales, gente del PRI, como a los propios proveedores, ese es el maltrato que también creo que las redes sociales han también ayudado un poco a exhibir más ampliamente cuando hay evidencia videográfica de esto, pero la impresión de personaje y además indistintamente de si hay ahí incluso atrás como mencionas hechos de corrupción, si hay algún señalamiento puntual en ese sentido, la personalidad de un personaje que pues supuestamente está a cargo de todo un partido, Julio. Sí, sí,